Se ve segundo lanzamiento mundial El Gaviota del Perú Ahora que te vas con ella Viernes primero de noviembre En el Imperial de Pro Y me pides que te olvide Con ayuntas antipayas Sosimo Sacramento Mentiroso amor Tony Campos, Cheveres de Llancaya, Grupo América Banda Filarmónica, Gata, Nina González Día Santos y mucho más Cómo no voy a querer Viernes primero de noviembre En el Imperial de Pro Primer entrada de Pro Desde la una de la tarde ¡Gaviota del Perú!